Mi trabajo en la actualidad está en el ámbito institucional en la Junta de Extremadura y a partir de una iniciativa que puso en marcha el presidente de la Junta de Extremadura de plantear la revolución tecnológica como una posibilidad real de que Extremadura pudiera aportar la distancia con respecto a las regiones más desarrolladas de España y de Europa pues nos implicamos en un proyecto que para los asuntos que estáis tratados en esta jornada son de carácter instrumental. Yo destacaría dos cuestiones fundamentalmente de que el esfuerzo de la Junta de Extremadura se ha concentrado sobre todo en defender el criterio de que sin un acceso universal a las redes sin un acceso real a las tecnologías de la información por parte del total conjunto de los ciudadanos difícilmente se puede plantear que se esté produciendo un desarrollo cierto. Las tecnologías permiten que se establezcan grandes diferencias entre las personas que tienen acceso a esas tecnologías y los que por una razón o por otra no las tienen. Tradicionalmente en la historia de la humanidad esas diferencias se habían producido de manera espacial es decir, había pueblos más ricos y pueblos más pobres había comunidades más ricas, comunidades más pobres pero uno de los efectos sorprendentes de la tecnología es que esa red digital se puede producir prácticamente puerta con puerta y puede haber una persona que esté en este mundo y prácticamente al lado haya personas que no tengan acceso a esas posibilidades y había nada más que se producirían unas diferencias tremendas. En ese sentido, la Junta de Extremadura lo que se plantea como objetivo fundamental es que en un territorio donde no va a ser rentable la implementación de redes de telecomunicaciones al menos por los criterios que utilizan habitualmente los operadores llevar al lado de una actuación que consiga que la banda ancha, el acceso a las redes se extienda por todo el territorio y luego, una vez que ese acceso esté extendido crear los medios para conseguir que todos los ciudadanos se integren y puedan utilizar esas posibilidades evidentemente ha sido una decisión muy clara porque lo que pueda ser un chico de 10 años, de 12 años en la actualidad que va a vivir el resto de su vida realmente inmerso en estas nuevas tecnologías y lo que pueda ser un anciano que si bien va a desarrollar parte de su vida pero la tecnología evidentemente no lo podemos reeducar no lo podemos forzar hasta que cambie su propia forma de ser por la propia edad que tiene entonces, en este trabajo lo primero que hicimos fue establecer una meta estratégica que consideramos que era fundamental para que todo este montaje se nos va el audio hay que concentrarse en la educación es decir, si nosotros llevábamos la banda ancha a todos los colegios asegurábamos que todos los niños se fueran entrando dentro del sistema educativo en su propio proceso educacional incorporaría las posibilidades de las tecnologías y por otra parte asegurábamos un efecto colateral muy interesante que a la vez un colegio en todos los pueblos incluso en los más pequeños y recónditos de la región asegurábamos que la banda se llegaba a todos los puntos de la región y además llegaba a un servicio público como eran las escuelas o los centros educativos o las casas entonces lo que hizo la Junta de la Segunda fue sacar un concurso en el cual utilizando la posibilidad que habría la libre competencia cualquier operador podía contratar la prestación de ese servicio y en todo lo que ha sido habitual y fundamentalmente por una concepción tecnológica distinta es decir, porque se utiliza una tecnología diferente a la que se está utilizando por parte del operador mayoritario para desplegar su red este concurso para los servicios de dos datos lo que es la telefonía y el acceso a internet en el conjunto de ventanas pues se le ha publicado la reproducción la red se la ha desplegado durante dos años durante el año 2001 y 2002 y en este momento podemos decir que salvo un par de casos puntuales que tienen que ver con cuestiones pues de medio ambiente que una torreta no se puede poner es decir, pues cuestiones que no son debates que no son problemas de infraestructura grave aunque vayan a provocar el aislamiento de ningún pueblo durante un periodo largo de tiempo esa entrada está desplegada es decir, en todos los pueblos de Extremadura en este momento en todos los colegios de Extremadura hay una conexión en banda ancha en 2 mega cuya gamificación al final es que establece más rápido la tecnología del MDS y la red troncal pues tiene un anillo de fibra óptica al uso que nos está permitiendo ir a todos los centros educativos de la región y empezar a obtener ya en el proceso educativo de la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria algunos de los aspectos positivos que se han estado comentando anteriormente para el tema de la red pero no ya como un colectivo de profesionales que descubren una posibilidad interesante en la tecnología sino formando parte de la propia educación de los niños desde su margen porque el otro de los proyectos que han destacado y que en estos momentos convierten a Extremadura en la guardia tecnológica en nuestro país y en buena parte de Europa y del mundo es el hecho de que la enseñanza secundaria por el efecto de tener que construir una serie de centros cuando se asumen las competencias lo que hicimos fue pensar en el aula no en el aula de informática sino en la informática en el aula y entonces nos planteamos que los nuevos centros educativos que se construyeran en Extremadura tendrían que estar en su total manera que en toda la aula pudiera haber unos dos golpes cada dos alumnos en esos centros educativos desde que se asumieron las transferencias en el año 2000 se han construido ya han funcionado durante este curso ya los primeros 14 la junta tiene que hacer un total de 45 más o menos edificios nuevos para atender a las necesidades al mapa educativo de Extremadura en esos 14 centros como digo ya instalamos un ordenador por cada dos alumnos en todas las alumnas pero eso provocó un efecto y es que en la mayoría de esos institutos estaban organizados relativamente pequeños eran los últimos del mapa que les quedaban por tener los institutos igual lógicamente las diferencias que se establecieron entre los centros antiguos antiguos que puede ser de hace 3 o 4 años pero los centros de la red del ministerio y los nuevos centros que estaban haciendo la banda de Extremadura eran abismales porque esos institutos la mayoría de ellos solo tienen un par de aulas de informática frente a los institutos de los cuales todas las aulas bueno aquí se produce un efecto de esos positivos de la política y es que apoyando el propio proyecto la banda de Extremadura sacó una ley de crédito extraordinaria según la cual se destinaron 60 millones de euros a hacer que todos los institutos estuvieran igual que los 14 no es decir los 122 centros restantes de secundaria de Extremadura en este momento están en un proceso espectacular de transformación de los centros en el cual se está sacando todo el mobiliario de las aulas el mobiliario los famosos en el 19 que están en todos los centros educativos de nuestro país se están metiendo dentro de los centros educativos unas nuevas mesas diseñadas para alojar un ordenador por cada dos alumnos y a final de mayo tendrán funcionando el red interconectado por esa intranet pues un total de 65.000 ordenadores para una población estudiantil de unos 150.000 es decir casi hemos conseguido el 1 o 2 reales estadísticos metiendo en la aula un ordenador por cada dos alumnos todo el proyecto si lo hubiéramos desarrollado utilizando el software al uso el software propietario no hubiéramos podido hacerlo porque solo en licencia de ordenador en licencia de programa tal como está el mercado en este momento se hubiera aplicado el coste de esa licencia alrededor de los 30 millones de euros es decir estaríamos en que perdón 30 millones no 68 millones de euros 3.000 millones de pesos tal más o menos era el cálculo que teníamos hecho por el total de las licencias que teníamos que incluir bueno pues en ese mismo proceso uno de los retos que nos planteamos fue que nos tenemos que buscar una fórmula que haga sostenible el proyecto ¿no? y uno de los descubrimientos más interesantes pues fue las posibilidades que ofrecía el software libre y lo que hicimos fue pensar en qué servicio necesitábamos es decir nosotros necesitábamos un software libre necesitábamos algo que estaba de la red pero que había que facilitarlo a un usuario más especializado observando que lo que ocurría en el sistema de software libre lo que veíamos era que en aquellas instituciones o organizaciones o aquellos individuos que tenían conocimientos de informática relativamente altos es decir no un típico usuario final sino alguien con conocimientos de informática efectivamente a través de la red se podía hacer de software libre podía instalar nuestro ordenador podía sacar el máximo de elementos pero que sin embargo para un usuario no especializado para que no tuviera muchos conocimientos de informática eso era casi una labor imposible y entonces lo que hicimos fue plantearle a una empresa en un primer momento anda lo veo en su día con algunas empresas locales y algunos profesionales tanto de la universidad como del propio sistema educativo entonces le pedimos pues vamos a hacer que esos paquetes tan interesantes y tan buenos que son realmente una alternativa al software comercial al uso lo podamos poner a disposición de todo el mundo pensando en el sistema educativo es decir pensando que lo que nosotros necesitábamos era un entorno similar al entorno climático lo que se utilizaba en la educación y sobre todo que fuera con un CD que se pudiera escalar solo en la industria y ese fue el éxito principal del INE es decir conseguimos hacer que en formato manejable por un usuario final es decir sin tener unos grandes conocimientos de informática cualquiera podía remontar en su ordenador el paquete automático completo así el sistema operativo con una serie de aplicaciones que en este punto constituyen lo más interesante de todo no fue en sí mismo carrera que funcionaba casi desde dos años antes porque lo veníamos utilizando sino que facilitando ese acceso poniendo a disposición de todo el mundo pasamos en unas determinadas fronteras y a partir de ahí la red colaborativa que se creó alrededor del INE del propio programa ha hecho que en este momento el programa sea muchísimo mejor es decir en un año que ha transcurrido desde que hicimos público el paquete completo desde que dimos a partir del INE hasta ahora ese sistema ha mejorado no solo porque ahora han avanzado el programa sino porque hemos afinado mucho las soluciones participando de los propios protagonistas y eso es siendo una acción muy interesante y es que como siempre ha venido haciendo la ciencia y lo que nos dedicamos a la documentación profesionalmente sabemos la importancia que tiene eso el éxito del conocimiento está en compartido es decir cualquier tecnología cualquier negocio que se pueda usar en los próximos años además saldrán muchas cosas como las que hemos vivido que se que se agrega el principio fundamental según el cual cuando uno hace público el conocimiento ese conocimiento debe poder ser compartido nadie puede evitar cómo se usa ese conocimiento con respecto a los demás debe ser un criterio que nos mueva porque va a asegurarnos que estas soluciones que pueden ser compartidas con unos y con otros van a resultar eficaces para todo el mundo es decir en el fondo es una arrogancia tremenda pensar que alguien que ha hecho unos cientos de líneas de código que la ha hecho en un lenguaje que la ha vendido de una cultura que ha utilizado la tecnología que alguien se la cedió brevemente que la compartió con él puede decir que a partir de ese momento todo lo que se haga con esa herramienta debe de pasar por su lado de alguna manera este es el mercado del software en este momento es decir alguien hace uno o no encontró una solución esa solución que funciona en alguna parte esa solución se ha extendido mucho pero alguien ha decidido que eso que él descubrió o que aplicó en un determinado momento solo va a decir quién lo descubrió cómo se tiene que utilizar cómo se tiene que bajar etcétera es decir es como si Luther Verde en su día hubiera dicho esto es solo para imprimir biblia para otra cosa no se puede utilizar y además hay que utilizarlo de una determinada manera y hubiera invitado el derecho de todo el mundo a poder desarrollar nuevas herramientas nuevas soluciones y en esta relación que está poniendo en marcha la Junta de Extremadura es decir que defendiendo el dominio público del conocimiento el dominio público de la ciencia es una labor que por otra parte profesionalmente es la que estamos entregando los que nos dedicamos al tema de la documentación a hacer que el conocimiento pueda ser compartido y pueda ser utilizado por los demás en este momento empieza a tener no solo un beso de la transmisión del conocimiento sino también de la propia retribulación de la sociedad es decir si no hubiera habido en este caso la Junta de Extremadura una administración del momento de hecho un momento hasta que hemos llegado con esta historia y lo que nosotros vamos a hacer a partir de este momento es liberarnos del yugo de tener que utilizar las cosas es decir es decir a ustedes llegan en un coche y dicen primero no les puede activar el motor porque está presentado y nadie sabe que hay dentro del motor pero luego que además solo tendrá que poder conducir por carreteras del tipo que yo le diga no podrá restarle el coche en un amigo es decir este es un poco el mundo de locura que ha surgido alrededor del software del software propietario y que de alguna manera la expresa perfección equivocada de lo que debe de ser el futuro no es el futuro de la tecnología sino el futuro de las relaciones humanas utilizando la tecnología por eso la iniciativa que se está describiendo aquí la implicación fundamentalmente para los profesionales no considerando que la tecnología son un asunto ajeno de informático o de experto exclusivamente sino que todos los ámbitos profesionales tienen algo que decir en la configuración del uso de la tecnología porque es un asunto muy interesante que es en el que estamos todos trabajando modestamente en Extremadura y en el que queremos aportar por nuestro patito de ordena que en este caso ha sido descubrir que incluso una región con limitaciones presupuestarias con un atraso evidente en muchísimos aspectos en un momento dado que es capaz de utilizar con inteligencia conocimiento y la tecnología que hay disponible puede tener también su oportunidad dentro de este ambiente y evidentemente Iberoamérica de algo difunta en exceso de conocimientos que seguro que si lo podamos compartir y que a las personas adecuadas llegue la información adecuada y que determinados profesionales puedan trabajar conjuntamente que esos son asuntos que permite en este momento la tecnología estoy seguro que los resultados van a ser magníficos y desde Extremadura tanto de la universidad como ahora lo comentará Jorge como en este caso y circunstancialmente desde la Junta de Extremadura con el trabajo que estamos desarrollando pues tenéis todo nuestro ángel nuestro apoyo y los máximos deseos de éxito por mi parte ya he finalizado